El Nuevo Sello Musical 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 Para Producciones Musical El Nuevo Sello Musical El Nuevo Sello Musical El Nuevo Sello Musical Corre, Corre ¡Arriba Huancabalica! ¡Qué bacán! ¡Son los tigres de Chuntacancha! ¡Con producciones musicales al azar! ¡Lo máximo! La chica chita cachina porque eres así La chica limpita porque eres así Calera para otro triste para ti Calera para otro triste para ti ¡Ay, querer querer! ¡Ay, amar! ¡Ay, querer querer! ¡Ay, amar! Trabajo va y así no quieren olvidar Trabajo va y así no quieren olvidar ¿Por qué eres así mujer? Trabajo va y así no quieren olvidar porque a unos le sonríen Al río de Ocopa me voy a olvidar Al río de Ocopa me voy a olvidar Para que la gente diga que este es tributo Para que la gente diga que este es tributo Para que bailes de Ocopa me voy a olvidar Tal vez, tal vez, tal vez que este es tributo Tal vez sabes querer, tal vez sabes salvar Pero a Máhuacas pa' allá, a Máhuac y pa' allá Para el conjunto de los jilgueros de Dircai ¡Vamos Humberto Martínez y Esposa! ¡Así, así, así, así! Los Tigres Para todo el mundo ¡Purito Angaraes, Juan Caberica! ¡Ya! ¡Eso, eso! El sello de la juventud y de la calidad Producciones al azar Y los engreídos de las quinceañeras ¡Tigres, tigres! ¡Los tigres de Chuntacancha! ¡Arriba Angaraes! ¡Juan Caberica de mis amores! ¡Ay, pachaca, caballo! ¡Tapu, pula, saño aquí! ¡Ay, pachaca, caballo! ¡Tapu, pula, saño aquí! ¡Fansía, parú! ¡Sura, el papá, yo, el lóta! ¡Fansía, parú! ¡Y anay, pachaca, caballo! ¡Y anay, pachaca, caballo! ¡Fansía, parú, saño aquí! ¡Fansía, parú, saño aquí! ¡Fansía, parú, saño aquí! ¡Fansía, parú, saño aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ahora! ¡Feliz Gutiérrez! ¡Arriba Pancachizur! ¡Y señora Martina Zedano! ¡Oye Mario Yahuincopa y esposa! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Ajá! ¡Producciones musicales al azar! ¡Siempre por Huancabelica! ¡Con los tigres! ¡Los tigres de Chuntacalcha! ¡Desde Angaraes! ¡Para ti! ¡Con cariño! ¡Chuntacalcha ya está aquí! ¡Verde río carlito! ¡Anchuga parquití! ¡Gapurri plantita! ¡Para huayra ya jamutí! ¡Como y cachas canqui! ¡Siechí huayra ya jamutí! ¡Como y cachas canqui! ¡Y que sigan bailando todos nuestros hermanos huancabalicanos! ¡Al compás del arpa de Michael Serrano! ¡Y el violín de Percy Escobar! ¡Ay, ay, ay! ¡Como y cachas canqui! ¡Como y cachas canqui! ¡Y que sigan bailando Manuel de la Cruz Lapa y su esposa! ¡Arriba en Chonga! Así, 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 así Eso sí Carro yukachkanki, una yukachkanki Guanyos para el puzca Acaso apagichu, miragliatukurkonga Carro yukachkanki, una yukachkanki Guanyos para el puzca Acaso apagichu, miragliatukurkonga Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita Señora Narcisa Malki Oye Isaac Sebano Arriba Chontacalcha Pásame el agua Salucha, salucha Difundiendo lo nuestro Sacando cara por Huancabelica Y nuestra provincia de Angaraes Aquí están los tigres de Chontacalcha Para Producciones Salazar Arriba Chontacalcha Arriba Chontacalcha Me tomaron presionero Me llevaron a la cárcel Malamá Malamá Y hacha con el hecho Malamá Se abre con el techo Y malamá Tampesucas Ay, malamá Ay, malamá Tampesucas Justicia Justicia Música Para el ingeniero Eduardo Candiotti Siempre por Anchonga Y nos vamos a Cochacalza Música Mamá Música Música Mamá ına Mamá Tampesucas Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!